esta es la cascada escondida estamos a 1578 metros sobre el nivel más arriba de este es el que sale es el que va para volcambarú imagínate hay que ver tres saltos perdidos son unos dos kilómetros aquí está todo en la dirección este es el que va para volcambarú es curioso ese perro es la última vez que yo fui para arriba fue un cumpleaños de ellos un cumpleaños un cumpleaños es la granadurita suave bueno ya vamos por 20 minutos y vamos por 1668 metros sobre el nivel más el primer kilómetro bueno gente este es un río que nace de volcambarú y es un puentecito tiene que agarrar con mucho cuidado nada tiene un solo lado que agarrar ok en boquete nos falta mucho recuerdo bueno el ambiente y la naturaleza este esplendor acá en Chiriquí el camión tenemos que continuar y falta uno cree que llegaremos a dos mil metros de altura que dicen ustedes cree que llegamos a dos mil si hay ya huevo negro hermano ajá no qué lindo qué patita y tiene que morir ¿es podéis? abuel 차� pro tienes que ir a 차� scencribe eres es Ahí lo vemos. Después de más de una hora y caminando de senderos, ríos, riachuelos, al fin que te encontré, la cascada, papá, porque estábamos fortuna vez en un boquete chiquí. Y bueno gente, aquí está llegando más turitas por acá, por un boquete, un boquetito. Bueno mi gente, se nos acabó el programa, perdón, se nos acabó el clip acá, sin salida hasta este sendero, pero nos vamos de regreso a boquete mi gente. Y así que estábamos corriendo, preparando el mismo pinto. El pinto 577.